Ven a bailar conmigo este vals que tiene un compás bonito Acércate y abrázame y más bailemos bien pegadito Tú te sientes más romántica, yo me siento más romántico Y un no sé qué misterioso nos hace soñar ¿Qué importa que nos digan? Ahí van dos chicos, bien a la antigua ¿Qué importa que se rían si a nosotros nos gustaba? Repiquete al dúo, no se me vaya de lado Venga a vivir y que nos quiten lo bailao A la antigua te gusta a mí, a la antigua te gusta a ti Qué sabroso es este vals bien pegadito A la antigua te gusta a ti, a la antigua me gusta a ti Dando vueltas corazón al corazón A ver las cosas, eso es A ver, aquí estamos contigo y a bailar Señora, venga para acá Vamos a bailar un valsacito, bien a la antigua Para que hagamos recuerdos, ¿verdad? Aquí vienen, denle un aplauso a las señoras Eso es, de nuevo, sigan con las cosas ¿Qué importa que nos digan? Ahí van dos chicos, bien a la antigua ¿Qué importa que se rían si a nosotros nos gusta más? Repiquete al dúo, no se me vaya de lado Venga a vivir y que nos quiten lo bailao A la antigua te gusta a mí, a la antigua te gusta a ti Qué sabroso es este vals bien pegadito A la antigua te gusta a ti, a la antigua me gusta a mí Dando vueltas corazón al corazón A la antigua te gusta a ti, a la antigua me gusta a mí Dando vueltas corazón al corazón Aplausos